que si vale la pena definitivamente si y por eso estamos cambiando y analizamos y discutimos y nos adaptamos porque lo que queremos lograr no es fácil pero sabemos que se puede por eso nos sentimos orgullosos cuando al final del día la gran parte de los venezolanos ahora también pueden decir nos aprobaron el crédito